¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Squad Busters. Tengo aquí varias cositas que enseñaros. Punto primero. Quiero que me dejéis en comentarios, sabiendo que tengo 158.000 de orito, ¿me compro la curandera guerrera? Quiero que me lo dejéis en comentarios o otro personaje que me aparezca aquí. Creo que todos los días me está apareciendo la curandera guerrera. Punto siguiente. Tenemos esta piñatita. He reunido a la misma gente que antes, salvo al último que no había jugado. Le he ofrecido a algún otro, lo he puesto en Twitter y ya está. Vamos a abrir esta piñatita. La primera, creo que esta vez... Mira, cuatro llaves de cofre, perfecto. ¡Ah, mira! Y 4.500 de oro. Muy bien, muy bien. Y tenemos otra piñatita gracias al lore. Vamos para allá. 6.500 de oro, un dadito, dos tickets y... ¡Joder, cuántas llaves! Una llave épica y dos llaves de cofre. Vale, yo creo que esta vez sí que lo podremos conseguir. Sí consigo un quinto participante que me aporte sus 200 palitos, sus 300 palitos. Con Wizzac sé lo que juega, al final le conozco perfectamente, sé lo que juega, sé lo que no juega. Así que no cuento con tantísimos palitos por ahí. Pero bueno, luego tenemos, por aquí tenemos dos supers nuevas. Tenemos la evolución de super de Mavis. Nuestra querida Mavis aquí. Las zanahorias cosechadas curan al squad. Es decir, esto es espectacular. Igual que lo del mercader me parece un espectáculo. Y tenemos por aquí la evolución super de Olafus. Sí, la evolución super del montapuerco. El turbo se recarga más rápido. Indispensable en las huidas. Vale, vamos a abrir el pase de gemas. Que tenemos aquí 2000 de orito más. Vamos a abrir cofre común. Que nos va a dar duendecillos, supongo. O greff. Greff, perdón. Selly. Pues vale, cinco selis que nos vienen muy bien. Dos llaves épicas. Que ya sabéis que yo no utilizo llavecitas. Y este ticket tengo tres de tres. Así que no lo voy a recoger. Cogemos estas llaves de fusión. Y tenemos tres tickets más a tiro de piedra. Vamos a subir esta Selly. Tenemos ahí tiquecitos. Vamos a gastar los tickets que tenemos. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Quería enseñaros lo de las piñatas otra vez. Quería enseñaros la super. Y sobre todo que me dejéis vuestra opinión. De qué opináis. Vosotros. De si coger o no coger esa curandera guerrera. Que me lleva saliendo ahí bastante tiempo. Empecé con el vídeo. Con 158.000 de oro. Pero ya habéis visto que al final las circunstancias han sido. Mira, vamos a probar el nuevo montaporco. Perdonad. De que tenga más. Así que. Otra Selly. Tenía que haber cogido a Vox, creo yo. Pero bueno. Palitroque. Ya que tenemos aquí esto. Vamos para allá. Me gustaría la nueva Mavis. Vamos a coger el mercader que es fundamental en la consecución. Cogemos aquí. En la consecución del liderazgo. Ya veréis. Al final tira mucho. Pues voy a coger a Pam. Me gusta mucho Pam. Vamos a ordeñar esto. Estos arbolitos. Que ya nos va dando aquí. Orito. Gemitas. Nuestro querido mercader. Hemos conseguido otro palitroque. Nos están saliendo pocas... Pocas piñatas, eh. Esperaba que fuese algo más. A ver qué cogemos por aquí. Pues voy a coger el médico. Cada tropa de un rollo no mola, tío. La verdad. Vamos a ver. Los guardias estos dan mucho. Vale. Vamos a cruzar aquí. Vamos a coger esto. Y una Shelly fusionada. Cogemos aquí esto. Me están tocando la moral entre estos dos. Vale. Vamos a tirar bombita. Que hay que quitárselos rápido de encima. Vale. Ya explotó la bombita. Cogemos aquí... Otra Pam. Esto nos viene bien. El venir al centro. Porque al final no nos han tocado la moral. Cogemos otro médico. ¡Ay! Tiré esto pensando que vendría por aquí. Me la ha jugado. Y otro mercader para ir cogiendo más gemardas. Y es que aún encima cura, tío. Es que aún encima cura. Entonces no vamos a entrar en esto. Que se lo lleve él si quiere. Mierda. Vamos a salir de aquí. No ha sido buena idea. Un palitro que más. Cuatro llevamos en total. Segundos en gemas. Nos vienen muy bien. Mira. La piñata esta se explota. Le golpeamos. Muy bien. Más gemitas. A ver. Ah, ya tengo para coger... Otra... Otro cofrecito más. Joder, macho. No paran de salir de estos. Y... Y necesito. Que así me da más gemitas. Mi amigo. El mercader. Le hemos ordeñado ahí a este. Pero vamos. Vamos. Vale. Vamos a ir con la bruja. Tiramos de aquí. Hay mucho aquí que golpear. Me han debilitado a mí. No puede ser esto. No, 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 no. Vamos a escaparnos. Por aquí. No tenemos necesidad. Laura va de primera por algo. Y una puede ser por tener muy buenos mercaderes. Cogemos aquí esto. No sé en cuántas me he quedado al final. Pero bueno. Ha sido bastante bueno. Tum, turun, tun. 197. Nos viene muy bien para el pasecito de gemas. Vale. Cinco palitroques de piñata. Y, y, y... Un épico. Un épico que nos da cuatro barbaritos. Vale. No hay que fusionarlo. Y vamos a continuar. Para bingo. Vamos a ver. Lo de los anillos no, por favor. Comienzo mega. Bueno. A ver si me sale alguna de las nuevas. Y os lo enseño en... Invideíto. Vale. Necesitaba poner el móvil a cargar. Nah. No me salen las nuevas. Vamos a por este. Sí. Sé que tardo un poquito. Necesitaba poner a cargar mi móvil. No sé dónde he puesto el cargador. Vamos a con Greg. Vamos a farmear aquí. Quería probar a Mavis. No me he fijado si sale. O no me sale. Mavis. Aquí tenemos a nuestra querida Mavis. Vamos a dividir a los dos. Que puedo farmear aquí todo. Mira. Todos están ahí funcionando. Esto es muy satisfactorio. La verdad. Ya que tenemos el turbo este. Nos damos la vueltecita. Cogemos al montapuerco. Que para algo lo hemos evolucionado. Para este videíto. Nos ha hecho daño. Pero como nos va curando esta. Vamos a potenciar el daño. No nos interesa aquí que nos golpee. Uf. Vamos a coger a Mavis. No. Creo que igual hubiese sido mejor Greg. Pero bueno. Dos Mavis aquí. Que ordeñen más rápido las zanahorias. Que mirad lo que cura a la squad. Cura bastante. No es poquito. Vale. Vamos a esto. Lo de los turbos. Mola tío. Conseguimos un rayito. Que nos va a venir bien. Terminamos de conseguir a Mavis. Perfecto. Un Greg. Igual ya tenía que estar potenciando el daño. En verdad. Pero bueno. No sé si tengo opción de mercader. Bueno. Hemos quitado ahí el puentecito. Ni tan mal. No. Iba a tirar ahí el rayo. Pero como no te dan. La verdad es que deberían poner lo de los rayos. Lo de los hechizos. Es. Solo con tirarlos. Muchas veces. Mi opinión es. Que deberían poner lo de. Va. Vamos a coger a Greg. Que así nos es más barato. Deberían poner de que se acierte. Porque si el rayo. Lo tiras. Pero no le das a nadie. De que sirve. Ese rayo. ¿Sabes? Los objetivos esos. Que seguramente terminen cambiándolo. Yo lo suelto como idea. A mi me parece bastante fundamental. Esto. Pero bueno. No soy desarrollador del juego. No me piden mi opinión. Yo simplemente. Suelto comentarios al aire. Si alguno me quiere contestar. Y decir. Ah. Pues yo opino lo mismo. Pues. Eso es una mierda. Pues. Me lo decís. Y listo. Sabes. Aunque sea darle a los NPCs. Mira. Aquí nos llevamos. Dos palitos de piñata. Y. Nos vamos a llevar a Selly. Y tenemos aquí. Otro más para coger. Vamos a coger a Dynamike. Aunque no es muy allá. No termina a mi de. De entrarme por el ojo. El amigo Dynamike. Solo por el recuerdo bueno que tengo del. Del Brawl Stars. No voy a decir que es bueno. La brujita. Ya veis que prácticamente nunca lo cojo. Y. Quizá debería. Pues puede ser. Cuando hay mucho de daño en área. Quizá sea bueno. Pero. Aún así. Yo creo que no daña tanto. No es suficiente el daño que le han puesto. Vamos terceros. No vamos mal. Segundos. Mira. Aquí nos llevamos esto. Nos vamos a llevar. Este de aquí. Segundos. Una brujita más. Cuando he cogido la segunda bruja. Ni me acuerdo tío. La cojo. Por inercia. Y ya está. Ya estaría. Amiguetes. Ya estaría. Segundo puesto. Si no he visto mal. Asensio. Ay. En vez de estar jugando al fútbol bien. Mira lo que está haciendo Asensio. Vamos a ver. Seis elis. Nuevo vento. No me lo puedo creer que justo me salga aquí. Nuevo vento de Tara. Perfecto. Oye. No me voy a quejar. Si me regalas cositas. Pues no me voy a quejar. Pero. Coincidencia de todo tío. Coincidencia de todo. La verdad es que. Lo de Tara. Es solo abrir cofres. Tampoco aporta tanto. Hoy me viene espectacular. Porque tengo ahí esos tickets pendientes. Me ha coincidido este primero. No sé en qué momento ha salido. Yo creo que no ha salido en el resto. Porque ha sido ahora una hora muy rara. La verdad. Vamos a llevarnos a Shelly. También mala suerte que esto no me dé orito. Vamos a coger este cofre. ¿Y qué me das? Me das un mercader que me viene muy bien. Nice. La bombita. A ver que al final me matan. Vamos a coger otra Shelly. Vale. Vamos a farmear esto así. Vamos allá. Vale. Gracias. Vamos al cofrecito rápido. Otra Shelly. Necesito. ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Me ha matado a alguien? No sé qué ha pasado ahí. Os iba a decir que necesito curación. Un corazoncito. Aquí me viene espectacular. Mira. Vamos a coger también este corazón. No me corresponde. Pero... Cogemos aquí otro médico. Otro médico. Perfecto. Otro médico no. Otro personaje. Fusionamos a este. Así se nos cura. Ya. Perfecto. Podemos coger otro cofrecito más. Pues me voy a quedar con otro mercader. La verdad. Me hace reducción, tío. ¿Cuánto dura? Vale. Creo que esta partida voy un poco mal. Me voy a quedar con mal sabor de boca, ¿eh? Al final, en este vídeo, porque no quiero alargarlo mucho. No estoy yo muy convencido, ¿eh? No estoy yo nada convencido con esta squad que estoy montando. Vamos aquí ya a un quinto puesto. No estoy yo muy convencido. No tengo aquí gran cosa de farmeo. El médico siempre se tiene que quedar atrás, tío. Siempre es de los primeros que matan. Vamos a tirar esto. Para farmearlo rápido. Y coger un cofre. Nos vamos a potenciar con Nita. El daño. Vale. Necesito estos palitroques. Pues ha ido a tomar vientos ese bicho. ¿Nos dan palitroques o no nos dan palitroques? Reina arquerita. Sácate de aquí. Tenía que haberme tirado la furia para... Para meterle miedo. Pero no lo he hecho. Entonces vamos a coger un bo por aquí. Me aumenta lo que me cuesta lo de la squad. Me da gemitas esto. Me pone tercero. Así que no podemos quejarnos. 28. Seguimos aquí farmeando orito. Para que el maravilloso nos pone segundos, cuartos de repente. Aquí. Vale. El mercader es una tropa espectacular. Segundos. Y nos vamos a quedar... Segundos, ¿eh? ¡No! ¡Qué lagazo ahí! ¡Qué lagazo! ¡Uf! Me he puesto primero. Pero me ha dado un lagazo espectacular. Un lagazo espectacular. 115. Ahí se han debido de pelear a alguien. Me ha dado un lagazo que de repente me han aparecido en las tropas del rival Alao Mía. Y... Súper bien esa fusión de Nita. Oye, muy bien este vídeo. A ver qué nos toca. Greg. Vale. Tenemos aquí... Para evolucionar a Greg. Tenemos aquí... Acabar trop 3 en batallita. Y vamos a abrir el siguiente llavecita épica. Espectacular, chavales. Espectacular este vídeo. Estamos a 193. Tenéis en mi Twitter, si queréis. Tenéis en mi Twitter el enlace para uniros a lo de las piñatas. Vale. Ya veis que al final... Tengo a dos de los que ya tenía. Y a Wizak. Vale. Tratando de ayudarle a él también. Que también va... Va jugando y subiendo vídeos a esto. Y son... Lo conozco. Pues le intento ayudar. Como puedo. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.